La situación económica que impera en el Estado en vísperas de que finalice el año es un tema preocupante para las autoridades que tendrán que hacer uso de recursos extraordinarios para poder cumplir con los pagos de cientos de trabajadores, señaló el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Se resuelve como se ha ido resolviendo con gestión de recursos extraordinarios que el señor gobernador ha obtenido con el apoyo de la federación, se ha ido prácticamente desahogando todos los pendientes en función de las urgencias y las prioridades. El funcionario apuntó que de momento están resueltos los adeudos principales para solventar un poco la crisis que se vive y que en los próximos días se estarán cubriendo los demás compromisos monetarios. Hemos podido saldar temas urgentes con el magisterio, con la propia universidad que ya lo que resta es solo una parte de lo pendiente, hoy se estará avanzando en la atención a los pendientes de los CENDIS y lo que concierne a la nómina del Ejecutivo seguramente también estará cubriéndose en los siguientes días. López Solís manifestó que mediante una auditoría integral se buscará a los culpables del desfalco de las finanzas del Estado para que respondan por sus actos que perjudican a los empleados de distintas áreas de la sociedad. Para Coasar TV, César Hernández.